Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de mi Casi Podcast. Muy pocos casos terminan con un crimen tan horrendo como el que les voy a contar el día de hoy. Y aunque la mayor parte de esta historia se desarrolla en Chile, nuestro país, Ecuador, albergó en una de sus localidades más emblemáticas al líder de una secta que, cegado por sus alucinaciones esquizofrénicas y su enorme egolatría, terminó cometiendo uno de los actos más aberrantes de los que he escuchado. Prepárense y como siempre les digo, bienvenidos y disfruten el viaje. Ramón Castillo Gaete nació en Santiago de Chile en 1977. En su juventud fue amante de la lectura y se vio atraído desde muy joven por la música. Hijo de padres divorciados, Ramón partió con su mamá y hermanas a la región de Peñalolén. Jugando fútbol conoció a Cristian Huayco, otro muchacho aficionado a la música que años después llegaría a ser parte del conocido grupo folclórico Amaru. Se unió también a los Boy Scouts, donde demostró tener aptitudes de liderazgo. Sin embargo, no duró mucho en el movimiento. De alguna forma la vida de Ramón se desordenó. Empezó a llegar tarde a casa, empezó a fumar y a tomar alcohol. Tenía solamente 17 años. Su madre, preocupada por este comportamiento, se volcó a la oración, siendo una persona muy creyente. A los 18 años, en 1995, Ramón evitó realizar el servicio militar. Dicen que con ayuda de una tía. Tuvieron la idea de que él se presente como un discapacitado mental. Para esto se rapó la cabeza y presentó sus documentos con una actitud fuera de lo común. Mantenía una mirada fija y profunda y tocaba las armas de los soldados como con una especie de devoción. El acto surgió el efecto deseado y los soldados le dejaron irse, pensando efectivamente que estaba psicológicamente mal. No tenían idea de lo acertados que eran sus pensamientos. Al cumplir los 19 años, como si las plegarias de su madre hubieran surtido efecto, todo cambió. Ramón dejó completamente los vicios y empezó a pasar más tiempo en su casa. Tocaba el charango, la guitarra y un clarinete que tenían ahí. Cuando su madre se quedó sin trabajo, él empezó a tocar el charango en los buses. Para entonces, su amigo Huayco ya había formado un grupo musical y Ramón le pidió ser uno de los integrantes. Se lo negaron, ya que aún no desarrollaba demasiado su destreza musical. Terminó entrando al conservatorio de la Universidad de Chile. Estudió clarinete y pedagogía en música. Tiempo después, podría por fin cumplir su sueño. El grupo Amaru se quedó sin uno de sus integrantes y Ramón fue aceptado. Cuatro veces por semana iba en bicicleta a los ensayos de la agrupación. Daba además clases y tocaba otros instrumentos musicales. Ramón se parecía mucho a sus compañeros músicos. Sin embargo, era el más reservado y formal de todos. Luego de una breve gira por Chile en 2005, el grupo Amaru inició, junto con el ecuatoriano Max Berrú, histórico ex integrante de los Inti y Limani, una gira por este país, Ecuador. Pasaron por Quito, Otavalo, Cotacachi y Esmeraldas, donde participaron en un festival de Marimba. Ramón estaba alucinado. Continuaron el viaje por Cuenca y luego llegaron a Loja, donde visitaron Vilcabamba. Fue allí donde Ramón dijo sentir una extraña conexión con la tierra. En Loja tocaban en el bar El Viejo Minero casi todas las noches. Apenas se bajaban del escenario, Ramón se acercaba a una de las mujeres del público y se ponía a hablar. Le encantaba el género femenino y, al parecer, a ellas no les era indiferente. Luego de este viaje volvieron a Chile y, llenos de inspiración, grabaron un disco. Un tiempo después volvieron a Ecuador. Visitaron nuevamente Loja y Vilcabamba. Ramón empezó a decir que quería vivir en Vilcabamba. Le obsesionaba el aire, el río y las vibras que sentía, como decía él. En una conversación con Max Berrú, éste le preguntó que de qué pensaba vivir si de hecho llegaba a mudarse a Vilcabamba. No hay problema, tengo muchas habilidades. Yo puedo sanar, dijo Ramón. Nadie notó que en estas palabras se mostraba el inicio de un delirio tan fuerte que terminaría en un acto nauseabundo y violento. De vuelta en Chile, en uno de los ensayos, Ramón empezó a quejarse de que le dolía el vientre. Le instaron a ir al doctor y él respondió diciendo que ya había ido y que no encontraron nada. Había decidido probar medicina alternativa. En otro ensayo, cuando a Ramón le tocaba entonar las notas con su clarinete, él se quedó estático, como paralizado. Le preguntaron qué pasó y él simplemente respondió, no me van a creer. Sus amigos insistieron, hasta que Ramón les dijo, es que siento la presencia del ser de este lugar, el dueño de este lugar. Mira compadre, el dueño de este lugar soy yo, le respondió Huayco en tono de broma. El delirio comenzaba a manifestarse de manera más fuerte. En diciembre de 2006, el grupo viajó de gira a China. Aunque estaban felices, había malestar en el grupo. Ramón no lograba organizarse para cumplir con sus acuerdos. Al regresar a Chile, quedaron en tener una reunión para decidir el futuro de la banda. Así fue como el 3 de enero de 2007, Ramón les contó que se iría del grupo. Me duele mucho el costado. Necesito irme porque les voy a hacer mal a ustedes, les dijo. Se despidió diciendo que quería ir a vivir a Vilcabamba. Apenas se fue, Raúl Céspedes, otro integrante del grupo, les dijo a los demás, algo le pasa a este huevón, está loco. Huayco le preguntó por qué y entonces Céspedes les contó a todos. Cuando llegó me dijo que se había tomado una foto con su cámara en la zona de las costillas y que ahí se veía clarito una mancha. Le dije que me la mostrara y lo que vi fue simplemente una foto mal enfocada, pero el huevón creía que tenía un ser adentro. No volverían a ver a Ramón hasta un asado en casa de Max Berrú. A modo de broma, este le llamó por el apodo Nicandro, que ya había usado antes. El origen del mismo era el nombre de un loquito de Vilcabamba. Ramón se acercó a Berrú muy enojado y le dijo, no quiero que me llames así, no me digas más ese nombre. Está bien, le respondió Berrú. Ramón se dio cuenta de que había sido descortés con su amigo, así que cambiando un poco el tono dijo, mira Max, no me gusta que me digas Nicandro, porque yo no soy Nicandro ni Ramón, yo soy Antares de la Luz. Berrú, que no quería que la discusión escale más allá, solamente le respondió, está bien, Antares. Esta fue la última vez que vieron a su compañero. Ramón se fue efectivamente a Ecuador y se instaló en Bicabamba. Ahí empezó a meditar, a hacer yoga, se hizo vegetariano y se dejó crecer la barba. De vez en cuando volví a Chile y en uno de esos viajes conoció a Francisca Ceroni. Ella solamente tenía 16 años. La conoció en un taller de sanación llamado Arcoiris. Ya en 2007 ella se volvería a su pareja sentimental. De hecho, sería quien compartiría sus últimos meses de vida con él en el Cusco. Para entonces él no andaba solo. Ya tenía consigo a dos discípulos. Después del taller, uno de ellos le pidió el teléfono al adolescente Francisca, diciéndole que le invitarían a una sesión de meditación. Ella, conocida también como Panchi, poco tiempo después efectivamente se encontraría con Ramón. Pero no habría tal sesión de sanación. Tendrían relaciones sexuales, empezando así una atribulada relación sentimental. La relación siguió algún tiempo y un día Ramón, en el parque de las esculturas, a la ribera del río Mapocho le dijo, yo soy Dios. De mí proceden siete hijos y dentro de ellos hay arcángeles, que son los directores de los rayos de la creación. Jesús tiene todos los rayos y tú, Panchi, eres del lado femenino de la creación. Sé que en otra vida fuiste María Magdalena. Francisca, que ni siquiera creía en Dios, sintió que estas declaraciones eran muy fuertes. Se quedó enredada mentalmente y los efectos de aquellas frases comenzaron a permear negativamente a su rendimiento escolar. Todavía hay algunos blogs de aquella época en la que sus compañeras se burlan de ella, diciéndole que está atontada por este viejo. Ramón viajó varias veces a Perú y volvió también a Ecuador. De vez en cuando iba a Chile para ver a su familia y, por supuesto, a su entonces pareja Panchi. Siguió meditando. Estaba ya rapado, delgado y solamente comía vegetales y verduras. Su ex novia, Tania de la Fuente, lo acompañó durante algunos meses y quedó convencida de que Ramón era el creador del universo. Tal era la labia y el poder de convencimiento y carisma que tenía este ser. La relación con su ex terminó. A estas alturas Ramón estaba convencido de que tenía seres en su cuerpo que lo perturbaban. Un día le dijo a su tío que la causa del dolor que le había estado aquejando eran esos seres y que él le iba a sanar. Tío le dijo, esto es igual a Matrix, haciendo referencia a la película. En un momento dado, Panchi le confesó a Ramón que había terminado por enamorarse de uno de sus discípulos. Él empezó a manipularla diciendo que se estaba dañando la energía saliendo con él y llegó incluso a culparle de unos dolores de ciática que estaba sintiendo. Una amiga de la época, comentó que Ramón empezó a tener delirios de persecución. Él señalaba que lo perseguían los demonios, dijo. Paralelo a esto, se sentía genial de pronto. Hacía esto, hacía lo otro. Llegaba a mi casa y me decía que había tratado a una persona y que había sentido fuego en sus manos, que había visto los ángeles. Fue ahí cuando le dije, Ramón, para. Si realmente estás en este crecimiento, sé humilde. Ramón sufría delirio de fantasía. Me señalaba que le habían hecho magia negra, le habían instaurado demonios, que le habían hecho un exorcismo y cuando se liberó, dijo que se encontró con Jesús en una de sus meditaciones. Es más, dijo que Jesús, en esa oportunidad, le había pedido ayuda a él. En esa noche, su amiga le echó de la casa, creyendo que esto ya había ido demasiado lejos. Según consta en una declaración que se entregó a la policía de Chile, Ramón creía que él era Dios en la tierra, que Osiris, su perro, era su alma gemela pero en versión femenina y que Nahuel, su otro perro, era Jesús. Decía además que existía una familia cósmica en la que Dios era a la vez padre y madre, creador de todo lo existente en la tierra y que Dios había tenido un hijo y que ese hijo era Jesús. Aparece también a esta intrincada cosmogonía que creó entidades metafísicas que Castillo llamaba los seres. Encontró varios jóvenes que buscaban crecimiento espiritual y empezó a contarles todas estas fantasías, llegando a convencerles de que ellos eran estos alter egos de las divinidades. Todos terminaron siendo el núcleo de la secta que formó Ramón, que para entonces ya se había convertido totalmente en Antares de la Luz. Recordemos que no es simple darse cuenta de que se está en una secta, menos aún cuando los que la integran son amigos y la fachada es de esta ansiada sanación espiritual, esa que se busca de pronto en una iglesia, en los libros de bolsillo, en los predicadores, coach y que de pronto se encarna en un gurú o en un maestro superior a los demás, como Antares de la Luz. Este espíritu, elevado supuestamente que prometió abrirles las puertas de la otra percepción. En el caso de la secta de Coyiguay, como terminó llamándole la prensa, este proceso de control se dio a través de lo que Antares llamaba el despertar, que era el momento en que los discípulos entendían que él era Dios. Para esto, sus discípulos debían convertirse en guerreros. No usó una, sino la mayoría de las herramientas que se detectan en los expertos de manipulación. Antares de la Luz aplicó un lenguaje recargado y lleno de palabras crípticas. Manipuló hablándoles de misticismo. Les hizo creer que su doctrina era sagrada, que él era Dios. Controló y decidió dónde, cuándo y cómo dormían, qué comían, quién podía o no tener sexo. Filtró y dirigió quién podía hablar con quién, de qué manera y el modo para engañar a sus familias. Su fórmula fue muy efectiva. El grupo lo integraban la actriz María Álvarez, la auxiliar de vuelo Carla Franchi, el publicista David Pastén, el realizador audiovisual Pablo Undurraga, la ejecutiva bancaria Carolina Vargas y la diseñadora gráfica Natalia Guerra. La secta de Coyigüay habitaba en una improvisada cabaña de adobe, cuyo techo estaba cubierto con planchas de zinc. El piso era de tierra, no tenía baño, tampoco agua ni luz. Para lograr la fidelidad absoluta de sus seguidores, Castillo Gaete visitó a sus familias e hizo que rompieran sus vínculos. Las reuniones del grupo estaban marcadas por un uso abusivo de ayahuasca, una bebida tradicional indígena de los pueblos amazónicos que genera alucinaciones, pero que ellos utilizan solo en rituales especiales. Los miembros de la secta, por el contrario, la tomaban a día seguido. Bajo los defectos de la ayahuasca, Antares aseguraba a sus seguidores que era un dios. Incluso obligó a que las parejas de la secta terminaran sus relaciones y que todas las mujeres tuvieran relaciones con él. Fue así como entabló relaciones con Natalia Guerra y otras mujeres del grupo. Según los datos proporcionados por el fiscal, el líder era mantenido por los miembros de la secta. Ellos arrendaban diferentes inmuebles e incluso pedían préstamos o les daban parte de su sueldo a Antares de la Luz. Además, las investigaciones revelaron que él castigaba a quienes tuvieran un comportamiento que fuera considerado impropio. En este contexto les ordenaba que se desnudaran y con palos les proporcionaba 45 golpes. Incluso obligaba a las mujeres de la secta a cortarse el pelo. Si bien Antares continuaba teniendo relaciones sexuales con las integrantes del grupo, les advirtió que ninguna podía quedar embarazada. Según sus creencias, si una quedaba embarazada, el niño que naciera sería el anticristo y por ese motivo debería ser asesinado. Entre los abusos sexuales y la manipulación de Antares de la luz, finalmente Natalia quedó embarazada. Algunas compañeras le decían que debía abortar, que no podía tener el hijo. Cuando le contaron la noticia a Antares, éste empezó a gritar descontroladamente. Esto es un ataque de Lucifer, son los demonios, gritaba. Tenía tres días tomando ayahuasca. Cuando se encontró con Natalia, Antares le dijo que no podía vivir con él porque esa cosa que llevaba en el vientre le hacía mal. Natalia fue entonces enviada lejos para terminar la gestación. El líder de la secta se refería siempre a su propio hijo como el adefesio. Hicieron todo un plan para que la familia de Natalia no se entere del embarazo. El 20 de noviembre de ese año, ella empezó a sentir las primeras contracciones. Sáquenme esta cosa, gritaba, convencida de que las palabras de Antares de la luz eran de verdad. Mientras iban a la clínica, ella decía reiteradamente que estaba convencida de que se llevaba un demonio dentro. El 21 de noviembre de 2012, Natalia Guerra dio a luz a un varón en una clínica de Viña del Mar. El doctor se mostró asombrado al enterarse de que ella no tenía registro de ningún control médico hasta la fecha. Nadie la había atendido. Ella le dijo que era porque iba a dar a luz ayudada solamente por una matrona. El doctor no le creyó. La secta, viéndose amenazada, hizo lo posible por sacar a Natalia de la clínica lo más rápido posible. Apenas se enteró de que era varón, Natalia dijo, entonces se llamará Jesús. Durante su estancia en la clínica, se pudieron sacar muestras de cinco gotas de la sangre del recién nacido. Mientras tanto, en una cabaña donde estaban viviendo ahora Antares de la luz y la secta, se llevó el siguiente diálogo. Pablo, ¿cuál es el mejor cuchillo que tenemos? Preguntó Antares. El de sushi, respondió él, sin saber la razón por la que preguntaba. Natalia estaba dolorida luego del parto y se negaba a reconocer a Jesús como su hijo. Para ella, ese niño era la encarnación de Lucifer. Quizás por esto le puso ese nombre, para tratar de aplacar esta supuesta maldad que se manifestaba en el recién nacido. Cuando por fin Antares volvió a ver Natalia decidió que había que cortarle el pelo. Estás muy cargada energéticamente, le dijo mientras le rapaba la cabeza. Luego le obligó a desnudarse y la manguerió con agua fría. ¿Quieres saber lo que le va a pasar a tu hijo? No te lo voy a contar, pero ya lo decidí, le dijo el líder de la secta. Antares estaba convencido de que debía sacrificar al bebé antes del fin del mundo, el cual según él tendría lugar el 21 de diciembre de 2012. Todos los miembros de su secta estaban convencidos de lo mismo. Al día siguiente, Antares se llevó a su hijo y también a la madre. Para el 23 de noviembre, en una localidad de Coyihuay, en el área de Quilpue, la secta inició el rito. Tenían un lugar donde se descargaban de las vibras negativas, una especie de carpa iglú con el techo abierto y una letrina en el piso. Ahí ponían piedras calientes que supuestamente se purificaban con el vapor, dijo uno de los testigos. Había empezado a oscurecer cuando Antares encendió la hoguera en esta especie de letrina. Él era el único que podía hacerlo. Los impuros, según sus creencias, no estaban capacitados para ello. Con guantes de limpieza en ambas manos, Antares alimentaba el fuego. Las llamas ya se asomaban unos 20 centímetros por encima del agujero. Ya están acá, comunicó Pablo a su maestro. Agarra esta cinta de masking tape y dile a Natalia que le saque la ropa a Lucifer, que le amarre los pies, las manos, los ojos y que ponga en su boca un algodón. Cuando recibió la instrucción, Natalia miró con horror a Pablo. Entonces empezó a sacarle la ropa al recién nacido, hasta que quedó completamente desnuda, solo e indefenso en los brazos de su madre. Encima de una estructura al lado de la hoguera, pusieron una tabla y sobre ella al recién nacido. Antares no tocó al bebé porque podía contaminarlo. Les mandó a irse de ahí. Natalia se fue con Pablo a llorar al auto. Se supone que Antares, en algún momento de la noche, removió la tabla y el bebé cayó sobre la hoguera. Antares de la luz sacrificó a su hijo, incendiándolo presuntamente vivo en este ritual. Sin embargo, para el ritual había pedido también un cuchillo. La esperanza de algunos es que haya matado al bebé antes de quemarlo. La secta permaneció en el lugar hasta el 21 de diciembre de 2012, fecha en la que supuestamente se acabaría el mundo. Para constatar que lo que hicieron resultó, llegado el supuesto día del fin del mundo, toda la secta reunida hicieron otro ritual, que estaba obviamente marcado por la ingesta de ayahuasca. Todos, se percataron de que la profecía no se cumplió. Antares de la luz, nervioso, anuncia que Dios le había dicho que el fin del mundo se había reprogramado para el 21 de abril del 2013. Agregó que todos sus seguidores debían trasladarse a Ecuador, donde esperarían la consumación de sus profecías. Dos de sus seguidores entonces deciden salir de la secta. Considerando la falsedad de sus profecías y el asesinato del recién nacido. Uno de ellos era quien entregaba la mayor parte de dinero al grupo. La secta entonces empezó a caerse a pedazos. Antares, desesperado, viajó a Cusco, Perú, a buscar más ayahuasca. Sin embargo, durante su estadía se enteró que la hermana de una mujer perteneciente al grupo los había denunciado y se empezó a hacer una investigación policial. En ese momento alertó a todos sus seguidores y huyó. Efectivamente, las cinco gotas de sangre, la única muestra que tenían de la existencia del recién nacido, fueron la única forma de comprobar que los restos óseos que se encontraron en medio de las cenizas pertenecían al bebé de Antares de la Luz. Solamente seis días después de que se hizo público el caso, Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, la supuesta encarnación de Dios, fue encontrado ahorcado en la viga de una casa abandonada, donde había estado escondido. Durante los meses e incluso años posteriores, todos los miembros de la secta fueron capturados. Todos rindieron sus declaraciones y fue de esta manera como llega a nosotros la historia de la terrible secta de Coyiguay, la secta de Antares de la Luz. Así concluyó su historia. La historia de uno de los líderes de culto que propició uno de los actos más atroces contra un recién nacido. La mente es una herramienta increíble que nos deja soñar e imaginar posibilidades y universos que han permitido varios avances para la humanidad. Pero a veces estos mismos mecanismos mentales pueden producir alucinaciones y fantasías tan terribles que provocan actos monstruosos como este. Sin duda, la línea que divide la genialidad y la locura es demasiado fina y quien la cruza no se da cuenta de ello. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo que desconoce que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.